Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora Despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ahora ¿Por qué me siento hoy tan diferente? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Y ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Quinceañera 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 Tienen efectos especiales El universo es todo para ti, gloria, la luna, más que nunca, como una rosa florece tu vida y el mundo se pinta de color y como un ángel vuela, vuela, una princesa que se viste de ilusión y en sus oídos la primavera. Hoy estoy aquí para ti, y como un ángel vuela, vuela, una princesa que se viste de ilusión y en sus oídos la primavera. Hoy estoy aquí para ti, quien se viera. ¿Cuánto te van a abrir? ¿Vos quedate? Y vengan. Abre y vengan. Vamos. 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 Mariposa en el suelo Estres quiero para me despegar No sé lo que sea sin realidad No pasa el tiempo, este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel Vuela, vuela Una princesa que se viste de emoción Y en sus ojitos La primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel Vuela, vuela Una princesa que se viste de emoción Y en sus ojitos La primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Por favor, miren si es ustedes Que se mueven el padrino Especialmente el padrino Vamos a ver muy bien Bajan los tres juntos Miren en la cámara Perfecto, perfecto Lento Hacen por favor Pueden abrirle Es bien Muy bien Acerca directamente al lado Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años Se convierte en realidad Esta salida de luz es tan hermosa Esos ojos de pena al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Y hoy en tus quince años Te regaló mi canción Disimuladamente Arreglate el pelo y mirá la cámara Muy bien Perfecto Por favor ingrese Tranquilo Muy bien Abracenla con una mano Con una mano suave Eso Muy bien No se va a tocar con ella Gracias al cielo Quiero ver por ti Quiero estar Por compartir contigo No se va a hacer Lo suficiente Te quiero Vas a mi Vas a mi Mi corazón No, no Ahora, ríense y miren la cámara Esta es tan linda Tan hermosa Tus ojos te ven Al desistir Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte Que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a ti Mirándote a los ojos Quiero verte Sonteir Y te entrego el corazón Listo para darte todo mi amor De desistir Y en tus quince años Te regalo mi canción Por eso estoy aquí Prudamente frente a ti Mirándote a los ojos Hoy te doy mi corazón Hoy te entrego el corazón Todo pero todo te lo daré 115 años de mi calor Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya 15 años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive El día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Y mi anhelo es mirarte siempre en el ser hermoso que no merecí Y mi anhelo es mirarte siempre en el ser hermoso que no merecí Que me fallaras Que me fallaras Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Perfecto.